Así mienten los comunistas. Hasta el 11 de septiembre del 73 la delincuencia comunista fue dirigida en Chile por Luis Corbalán Lepe, en su calidad de secretario general del Partido Comunista. El 27 de ese mismo mes se le detuvo y fue liberado por el gobierno en el 16 de diciembre de 1976 con el canje del disidente soviético Vladimir Bukovsky. Tres meses después de obtener su libertad, Corbalán comenzó una campaña de desprestigio contra el gobierno chileno. Para ello realizó visitas a diversas naciones europeas ofreciendo conferencias de prensa y entrevistas. A fines de marzo de 1977 la revista española lo entrevistó en Roma en su edición número 9 correspondiente al 29 citado mes. Fueron publicadas las obras de Corbalán. Se reproducen a continuación dos preguntas hechas al jefe de la delincuencia comunista chilena y su respuesta fueron estas. ¿En qué condiciones se encuentra en la actualidad los presos políticos de su país? Respuesta, en condiciones de absoluta carencia de derechos sometido a la brutalidad fascista ilimitada. Pregunta, ¿y usted cómo ha vivido particular? ¿Esta dramática situación mientras estuvo encarcelado? Respuesta, durante tres años y tres meses que permanecí preso sufrí toda clase de atropellos y dejaciones. Otro tanto le sucedió a mis compañeros de prisión que fueron sometidos a brutales torturas. A pesar de ello nosotros supimos mantener siempre alto nuestra dignidad y nuestra moral de luchadores del pueblo. Hasta ahí las heroicas declaraciones de Luis Corbalán. El testimonio fotográfico se entrega a continuación y nos requiere mayores comentarios. Muestra Corbalán en el centro de detenido de Ritoque, ubicado al norte del balneario del costero de Quintero, la quinta región. Sometido, como él declara, a la brutalidad fascista y justo a él, a otros compañeros también terriblemente torturados por el sol, las visitas de familiares, la lectura de diario y el tenis de fútbol. Un domingo cualquiera en el centro de detención de Ritoque, besos de los familiares a los detenidos, amor revolucionario o gesto pequeño burgués, no importa el caso que se le den las facilidades para el encuentro, las supuestas torturas. Luis Corbalán, acompañado de su esposa, le ha traído algunos presentes y las últimas noticias del partido. También Orlando Cantuarias lo visita su esposa. Hay conversación y autorización para desplazarse con toda libertad. La unión familiar tras las rejas, Corbalán y su familia, y Oñat, con la propia, recibirán igual tratamiento en los centros psiquiátricos de detención de la Unión Soviética a los miles de presos que allí están por más de 20 años. Otro día en Ritoque, otro sufrimiento torturado al sol. En su rostro se advierte las huellas de sufrimiento. Luego de tomar el sol, bien vale la pena observarse en el espejo para ver los resultados. A su lado, otro detenido continúa sufriendo. Otro ángulo de Ritoque, el mismo día, Corbalán conversa con un detenido cuyo pecho descubierto recibe los beneficios del sol. En esa escena también aparece el detenido de las fotos anteriores después del baño del sol. Un poco de ejercicio es lo más saludable. Corbalán continúa conversando mientras su compañero sigue asoleándose. Un tercero reflexiona mientras un cuarto lee. Han pasado algunos minutos, Corbalán sigue en la conversación, su compañero continúa su baño de sol. Eso sí que ahora está de espalda. Se ha retirado el suéter blanco, lo que el que leía se ha sentado. Y nuevamente aparece en una escena del detenido que hace ejercicio. Correcta tenida de tenis, Orlando Cantuarias pasa sus días en Ritoque y se apresta a recibir la pelota. Y viene el saque, jugando tenis. Un compañero de juego también como Cantuarias ha ataviado deportivamente mientras que la pelota ha caído fuera. También en Ritoque un partido de fútbol entre los detenidos observan a otros. En primer lugar, un mástil y la bandera chilena, la misma que trató de humillar la delincuencia comunista. ¡Gracias!